Muy buenas chavales y bienvenidos aquí al canal tele mierda Bueno, específicamente bienvenidos al espacio teledenuncias Donde digo lo que me sale realmente de las pelotas Y donde empiezo a exponer temas que me revientan por dentro Como es el caso de hoy Y que lo intento contar con todos vosotros Intento de ver el punto de vista que vosotros tenéis al respecto de lo que voy a hablar a continuación Llevo hoy todo el día viendo como es continuamente trending topic Iker Jiménez Que ya sabéis que soy un auténtico defensor de la nave del misterio, coño Hoy llevo todo el día viendo que Iker no para Que por cierto está de vacaciones, lleva ya un tiempo de vacaciones Y está poniendo continuamente tweets así un poco como... Un poco exaltado, lo veo un poco alterado el pobre de Iker Y entonces yo en mi foro interno empiezo a pensar y digo ¿Pero qué coño le pasará a este hombre? ¿Qué ocurre hoy? ¿Qué le está pasando por esa cabeza? Los tweets básicamente... Los resumo, lo podéis meter en su Twitter y verlo Porque ha puesto millones de tweets Pero básicamente lo resumo en que Dice que la sociedad de hoy en día es una puta mierda Porque hay mucha delincuencia Y los políticos, las clases altas de esta sociedad Miran para otro lado y le importa todo una puta mierda Y eso es lo que yo llevo pensando desde hace muchísimo tiempo Lo que pasa que me he decidido abrir este espacio en el canal tele mierda Que a muchos de vosotros os gusta Pero yo dije, voy a decir lo que pienso realmente Y eso que ha dicho Iker lo llevo yo pensando desde hace muchísimo tiempo Y es que la sociedad de hoy en día se ha ido al carete Iker lo centra básicamente en la seguridad que hay en las calles Sobre todo de las grandes ciudades Y dice que la policía actúa de una manera Que después vienen los jueces y actúan de otra Entonces lo que hace uno lo deshace el otro Se le ha echado todo el mundo encima Muchos detractores que ven aquí el momento exacto Para echarle mierda encima Y están diciendo que si van Porque he leído, he leído He leído extractos de periódicos ya de titulares Diciendo que Iker está en contra de la inmigración Porque Iker dice que van campando Sobre todo hay que controlar la inmigración Ilegal, ilegal Porque van campando a sus anchas Con incluso con machetes en la mano Incluso ha subido un vídeo donde la policía actúa Con un inmigrante que está liando a la grande Dentro de una fuente con un machete en la mano Eso no son todos, no hay que generalizar Porque después acaban en los centros, ya sabemos Los centros estos de inmigrantes De ahí muchos de ellos se escapan Y acaban vagando por las calles Sobre todo delinquiendo Pero se lo han echado encima a los periódicos Diciendo que está en contra de la inmigración Que Iker está en contra de los inmigrantes Que tal y que cual Ya sabéis que hay mucha gente que está ya Con azapados así Cualcacela Para saltar Y echarle ya Pum el diente aquí al cuello Y empezar a despotricar En contra de esta persona Pero de esta persona o de quien sea Y es que como muy bien dice Las altas esferas de esta sociedad Lo que intentan es Esconder un poquito Llevárselo a su terreno La manera de pensar De mucha gente Y de Le dar la vuelta a la tortilla Para que veamos las cosas De otra manera de que Realmente no es así, coño Entonces El resumen de todo esto Es que Podemos llegar a la conclusión Y como dice él Que en este país No se puede decir lo que uno piensa Y mucho menos cuando Es una persona conocida Y que tiene muchísimos seguidores por detrás Y que lo sabe Realmente es un periódista Que sabe que lo va a leer mucha gente Y así ha sido Llegamos a la conclusión De que no podemos decir lo que pensamos Tenemos que ser hipócritas Y agasar la cabecita Y decir, sí, guana Lo que ustedes queráis, guana Que decís que la sociedad Ahora mismo está perfecta Cuando se está dando cuenta Sobre todo Leyendo últimamente En Madrid, Barcelona Toda la delincuencia que hay Pero tenemos que mirar Para otro lado Porque los paulíticos De mierda que tenemos en este país Hacen que miremos para otro lado Y nos llevan cual ovejitas A lo que ellos quieren pensar Fijaros en lo que está pasando Que lo están poniendo a parir En Twitter Durante todo el día Total ¿Vosotros qué pensáis? Chavales, yo me quería Desahogar un poquito Porque es que me revienta Cuando una persona No puede decir Lo que realmente piensa En cuanto dices algo Que la gran mayoría no está O no piensa como tú Ya te dicen ahí a los perros Y que te den por culo Y que te lanzan ahí Al circo romano Y que te despegues en vivo Y esto no puede seguir así Chavales, no puede seguir así Es nosotros Estar, cambiar Esta sociedad de mierda Que la hemos convertido Y que tenemos hoy en día Ahí lo veo